Hola, mi nombre es César Caicho y soy un artista plástico especializado en pintura e ilustración. He trabajado con distintas marcas como Disney, Claro, It Mezcla, Faber-Castell y BBVA. Los conceptos de mis trabajos son una asociación de elementos y temas complejos, pero también pueden ser animales o escenarios simples, asentados en contextos disímiles que automáticamente generan una historia en nosotros. Mi estilo es un tipo de surrealismo fantástico y para ello utilizo las técnicas clásicas del grafito y la acuarela, ya que el contraste de monocromía y color le aporta vida a un mensaje reflexivo. En este curso de Domestika, aprenderás a dibujar escenas de animales fantásticos utilizando el grafito y la acuarela. Como proyecto final, realizarás una ilustración de los animales que prefieras haciendo uso del grafito, las acuarelas y tu imaginación. Empezaremos con unos ejercicios básicos para aprender el uso correcto de los lápices y practicar la correcta presión para dar un buen claro oscuro. Haremos ejercicios de trama, de armonía a cromática y un ejercicio especial de volumetría. Después nos acercaremos al uso de las acuarelas a través de ejercicios de círculo cromático y de propiedades del color. Hablaremos de la importancia de la bitácora y haremos nuestro boceto estructural. Empezaremos el pintado de la balsa con acuarelas utilizando la técnica de superposición de capas. Pasaremos a valorar con grafito la parte de los animales o seres creados como tripulantes de la balsa. Finalmente, editaré la ilustración en Photoshop y te daré claves para generar una serie de ilustraciones. Al terminar este curso, conocerás el uso del grafito y la acuarela con técnicas clásicas para crear tu escena favorita con animales fantásticos. Para llevar este curso, no necesitas conocimientos previos de grafito o acuarela. Necesitarás lápices, portaminas, borrador, goma blanda, pinceles redondos, cartulina de 180 y 300 gramos, papel bond, papel vegetal y una paleta para mezclar tus colores. Aprende a contar una fábula en una sola imagen con ayuda del grafito y la acuarela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!